Con la fuerza de un tsunami, llega el mejor y más grande cantautor internacional Alcides Hernández Salínez, el gran Quilquero de los Andes He pensado muchas veces en lo mismo Y quizás si te parezca un egoísmo Cuando no puedo compartir fe ya con nadie Ya no quiero ser tan solo tu amante Aunque sé que estás unida a otro hombre Sé también que tú no amas a este hombre Y te digo que ha llegado el momento De decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía A gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía Sin temor en la luz del día Solo mía Solo mía Es la garganta de oro 24 quilates El gran Quilquero de los Andes Salud Sin temor en la luz del día Yo quiero que tú seas mía Sin temor en la luz del día 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 ¡Y el mundo!